Música Como presidente de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal ¿Qué valor tiene o ve que un proyecto de screening de cáncer colorectal puede instrumentarse en México? En México nosotros tenemos indudablemente casos de cáncer de aparato digestivo El número uno para nosotros es el cáncer gástrico Pero el número dos, muy cerquita de él, es el cáncer colorectal Entonces, teniendo como segunda causa de cáncer del aparato digestivo a esta entidad Es importante tratar de disminuir que el paciente llegue en estadios tardíos, avanzados Donde ya no hay posibilidades de ofrecerle un tratamiento Mediante la búsqueda en la población que no tiene síntomas Pero que pertenece a un riesgo promedio para justificar la búsqueda Y de esa manera poder disminuir o abatir, al final de cuentas, el número de casos nuevos por año Hoy en día tenemos alrededor de 50 por 100 mil habitantes por año Cuando en la Unión Americana, por ejemplo, la población latina no ronda más allá del 38 por 100 mil habitantes Es decir, tenemos más incidencia nosotros que los norteamericanos La instrumentación de este tipo de programa lleva a que se utilice como primera herramienta Una detección de sangre oculta en materias fecales En aquellos pacientes positivos se realiza una colonoscopía El entrenamiento del médico endoscopista para esa colonoscopía ¿Es diferente que la endoscopía que se realiza habitualmente en el paciente sintomático? Sí, claro, la endoscopía tiene que ser una endoscopía de alta calidad Con controles de calidad adecuados Porque hoy sabemos que un estudio endoscópico Si se realiza de forma inadecuada por un paciente que está mal preparado O por una persona que no tiene el entrenamiento adecuado Va a resultar en un procedimiento incompleto Y muchas veces va a resultar en un procedimiento que omite ver las lesiones Un buen entrenamiento en el endoscopista hace que el cerebro aprenda a identificar esas lesiones Si no está su cerebro entrenado para identificar esas lesiones El endoscopista no las va a poder ver aunque las tenga enfrente Entonces, indudablemente que la preparación del endoscopista debe ser de calidad Para ofrecer un estudio de calidad Porque, bien lo menciona usted El escrutinio nos va a decir Este paciente es de riesgo porque da un positivo Ahora hay que buscarlo con el estudio colonoscópico Si ese estudio colonoscópico es de mala calidad, no funcionó No funcionó la búsqueda Entonces tiene que ser de buena calidad ¿Y de qué manera cree usted que la asociación puede contribuir a formar O puede diferenciar el endoscopista para tratar de encontrar estas lesiones Que se detectan en los pacientes con test positivos de sangre oculta? Claro, nosotros estamos abogando por una enseñanza endoscópica de calidad Hoy en día estamos a unos días, nada más de tener un consenso nacional De la enseñanza de la endoscopia en México Y en ella se están revisando todos los parámetros de entrenamiento Los mínimos necesarios de la expertise que tiene que tener el endoscopista Para decir, yo soy endoscopista, que estoy entrenado y de alta calidad Y la asociación misma ha estado vigilando los centros donde formamos endoscopistas en el país Y esa información de quienes hacen cosas de calidad y quienes no las hacen Se le notifican a nuestro centro de evaluación Que es el Colegio Mexicano de Gastroenterología A través de sus centros de entrenamiento A través de la correcta evaluación de los endoscopistas En centros de altamente calidad, de calidad alta o elevada Es como podemos hacer y garantizarle al público Que el endoscopista que le está haciendo el procedimiento Es un endoscopista de calidad Para eso la Asociación Mexicana de Endoscopía Lleva una relación muy estrecha Con los centros que se encargan de preparar los endoscopistas Y con el Consejo Mexicano de Gastroenterología Que en su capítulo de endoscopia Tiene la oportunidad de certificar a los médicos endoscopistas Nosotros le informamos al Consejo Qué centros que están entrenando endoscopistas hoy en el país Llenan esos criterios de calidad Y entonces son los que el Consejo a su vez Les dice, tú sí puedes presentar tus médicos para certificarse Pero si tú no llenas un perfil de calidad en tu centro de entrenamiento Yo no te puedo calificar Porque no cubres lo mínimo necesario De forma entonces que podemos ofrecer Dentro de un programa de screening de cáncer colorectal Un programa donde la colonoscopía sea una colonoscopía de calidad Y que permita obvular un programa con éxito Así es, nosotros buscamos con este programa y nuestra participación Ofrecer a este gran esfuerzo de diferentes gentes Ofrecer endoscopistas certificados Y que ellos sean los que puedan hacer La segunda parte que es Que el paciente que se leó positivo en el screening inicial en ESES Puede ser llevado a una colonoscopía de calidad Para la detección de las lesiones que estamos buscando Muchas gracias No, al contrario es Gracias